Yeyo Meyo, soy Sepia Sombra y voy a jugar con Capquark otra vez en el abismo. Esta vez sin Bravery. Ahora, ¿cómo que otra vez? Te estás cansando. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Capquark? No quieres jugar conmigo, ¿no? Pues no jugues conmigo. ¿Qué? ¿Qué coño? Venga, venga, fíjate por ahí. Que empiezo con las entrevistas, ¿eh? Vale, 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 me callo. Das fobia, tío. No me esperaba esto para nada, ¿eh? La verdad. ¡Que vaya! ¡Madre mía, que vaya! He ido con todo, no me... Uy, como me la has liado. No sabía que ya eras level 6. Me cago en. O la crítica. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué mierdas? ¡No! ¡Madre mía! ¿Cómo me la has liado? ¡Buah! ¡Si se venía por el mundo! ¡Madre mía, qué lío! No, no, no esperaba que lo tuvieras ya. ¡Madre mía! ¡Qué gracioso y los ojos de la vida. ¡Pfff! 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 Tener que jugar al lol y buscar las, las 7 diferencias, tío. A la vez... ¡Pfff! ¡Pfff! jaja exacto ah la llamas de la prendenda no? joder esta por vida joder ay mierda uff se revienta pues a ese casi le echo el prender a ese casi le echo el prender bueno al menos le quito vida uff uff jaja casi jaja pero a mi no? pff que poco te ha metido la torre tío que putreces esta un 50 por ciento jaja jaja oh vale 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 nada pero como se acaba tan rapido jaja 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 a mi ya no me la lijas a mi ya no me la lijas jajaja jaja maldito payaso malvado Jajaja Vaya forma de reventarme en la cabeza, es que le esta a ti, ya vamos, what a moffy tío No, no, vale 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 Ay cara, tienes velocidad de movimiento, caber, nooo Nooo Joder Ay, me ha sacado el flash, eh, porque ahora que pilla la vida ya se que no le he cazado Claro, es que llega un momento que Sanko se convierte en ese que es de pesca, te parto en la cara Ya, al dinamio es suport tío, y suport, suport Si, palabras, eso desde luego Ah, gilipollas Es muy difícil hacerse la otra cosa Hay que explicártelo todo Pero no te pongas así que la coña Si, 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 si La coña Tío, te me indignas por unas cosas que yo no sé Me debo a división Eh, pues creía que me estabas haciendo el lío Y, por creerlo, lo has hecho No, 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 no No mueras en vano, Copia No mueras en vano No mueras en vano Pero, pero bueno, bueno, aquí. Me pongo una patada en mi. Sí, como, eh. Le he dado. La calma. Antes de la tempestad. A ver qué torre valoras más. Joder, joder. Ok, ok, ok. No quieres jugar. No has atropeado. Espérate, coño. Pero es que con la tontería casi me has tirado. Oye, ¿qué le pasa a este inhibidor, eh? Se ha atropeado. Le he puesto una caja en medio y atropeado. Está atascado. No, muero, muero, muero. Tío, tío. Que dejas de pegar. ¿Y tú qué miras? ¿No? ¿Qué tienes? Que no puede ser tanta cosa. ¿Y lo que faltaba? El colega. El amigo de los niños. El colega. El amigo de los niños. Joder, ay, ay, ay. Tú también. Tú también. Vamos, Minion. Las maracas. No puedes pasar. Se viene a petarme en la cara. Chitillo, tú tienes que comprar las nuevas cosas. Es injusto. No puede ser que me vaya. Pero aquí lucha como un hombre. Maldita payaso. Ay, payaso exacto. Payaso no hombre. Y yo me quedo aquí. No puedo salir. Ay, ¿por qué no ves? Qué mierda. Madre mía. Te voy a reventar porque puedo ver eso. Es. Ven aquí. Tío. Pero aquí el final más humillante es este. Hombre, ¿qué quieres que haga? Y siguen llegando, tío. ¿Qué quieres? ¿Que me gane el inhibidor o qué? Le mete en tono súper despectivo. Deja de hacer eso. Qué mierda, tío. Y viene la de Klock. Madre mía, vaya una paliza. No puede ser, tío. O sea, mira que me has ganado veces. Pero ninguna ha sido tan humillante. Bueno, y esta ha sido la partida de hoy. Hasta luego. Dani, despides, ¿eh? O sea, yo soy un viejo, pero el otro día también.